Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Quiero saber si me quieres o no, yo veo desprecios en mi casa que es mi hogar Quiero que digas si me quedo pero hoy no quiero que nadie sufra por mi dolor Y cuando el viento traiga nuevas ilusiones de que me quieras Yo seré aquel que era Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Quieres que vivas siempre a tu manera, me voy, Dios mío, yo soy la oveja negra Mi mente siempre estará con vosotros, no importa que ahora me vaya porque estorbo Y cuando el viento traiga nuevas ilusiones de que me quieras Yo seré aquel que era Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años Mamá, mamá, ya no me quieres, mamá, mamá, yo sufro y lloro Y aquellos besos que me dabas de pequeñito los años